Señoras y señores, el alcalde de Candelaria, Javier Rodríguez, te trae el ángel que canta y él se llama Luis Ángel Díaz. Suéltalo Martínez, que seas pa' mí, suena por fin. ¿Qué dice? Yo estoy enamorado de tu boca y de tu cara, tiene un cuerpazo que me domina, tiene una boca que me fascina y lo que pasa es que está muy linda y quiero que me cambie la vida. Porque la boca que tiene ella, yo no le diste ninguna hebra, sino sus ojos y vidas sus cejas y se me nota que el alma juega, a mí me gusta su caminar y su manera de coquetear, pero que me pone a pensar que como ella no hay otro igual. Quiero que sea pa' mí, que tú me entregues tu amor y dame tu corazón para hacerte feliz. Yo quiero que sea pa' mí, que tú me entregues tu amor y dame tu corazón para hacerte feliz. Yo estoy enamorado de tu boca y de tu cara, tiene un cuerpazo que me domina, tiene una boca que me fascina y lo que pasa es que está muy linda y quiero que me cambie la vida. Y yo quiero que sea pa' mí, que tú me entregues tu amor y dame tu corazón para hacerte feliz. Y yo quiero que sea pa' mí, que tú me entregues tu amor y dame tu corazón para hacerte feliz. Vamos a recordar con este pase al terremoto musical al gran, al gran, al gran, al gran Martín. Y más atracito, y más atracito. Candelaria, ¿ustedes saben quién es el marido de los cantantes? Candelaria, ¿saben quién es el marido de los cantantes? ¿Quién? ¿Quién? Al maestro Diomedes Díaz, una bulla pa' Diomedes Martín. ¿Quién? Saludos para Tania, la bella Oye, yo quiero que me entiendas lo que te canto y lo que te digo Es verdad que estoy enamorado Te he demostrado mi bien cariño Para que sepas que estoy tragado Yo solo quiero estar contigo Porque la boca que tiene ella Yo no le he visto ninguna hembra Miro sus ojos y miro sus cejas Y se me nota que de alma buena A ella me gusta su caminar Y su manera de coquetear Eso es lo que me pone a pensar Y como ella no hay otro igual Quiero que seas conmigo Y que me entregues tu amor Y dame tu corazón Para hacerte feliz Quiero que seas conmigo Y que me entregues tu amor Y dame tu corazón Para hacerte feliz Voy a lograr mover tu boca y ver tu cara Tiene un cuerpazo que me domina Tiene una boca que me fascina Y lo que pasa es que está muy linda Y quiero que me quede esta vida Y lo que pasa es que está VI Y lo que pasa es que te lleva a ti Y lo que pasa es que está en el caso Y lo que pasa es que está aumentando ¡Arriba, candelaria! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!